La distracción tras el volante fue la causa principal de este accidente registrado en la calle La Reforma en las cercanías de la zona rosa de San Salvador. En este caso solo hubieron daños materiales. Las autoridades detallaron que es frecuente que sucedan este tipo de accidentes. Por otra parte, en el parque satélite se reportó un incendio de maleza donde fue necesaria la intervención de dos motobombas para apagar las llamas. Según la inspección de los bomberos, fue por mano criminal. Y ese no fue el único incendio. En las faldas del volcán de San Salvador se podía observar las llamas donde los fuertes vientos originaron que se propagara más el fuego. En ese caso también no se reportaron víctimas. Jessica Rosales, TCS Noticias.